Hace unos meses se anunció en el Twitter oficial de Sugumomo una campaña de cropfunding en la cual si se llegaba a la meta de 3 millones de yenes se le podría dar a los fans una ova de 10 minutos de material ecchi de Sugumomo. Nunca se llegó a 3 millones, se llegó a más y por ende se nos dio una ova de 20 minutos la cual fue estrenada ayer. Y bueno, por consiguiente tenemos 6 historias inspiradas netamente en el manga de Sugumomo. Y bueno, esta ova le hace honor a la palabra ricolino y fanservice. ¿Qué fue lo más llamativo de esta ova? ¿Acaso fue excitante? Eso lo sabremos ahora. Este formato es nuevo, ya que a diferencia de la crítica, aquí no hablaré sobre el desarrollo de la historia, el rumbo, el desarrollo de personajes y cosas así. ¿Por qué? Porque obviamente no lo tiene, es una ova y por ende su nota será del 1 al 5. Conforme más me sorprenda la ova, más nota tendrá. Ahora sí, comencemos. La ova destaca por su contenido ricolino, o sea, el ecchi descarado y equiparable al de Fairy Tail. Pero seamos sinceros, esta ova no tiene como finalidad dar una historia o basarse en algún corto ligero del manga. Por algo en su anuncio llevaba la letra H, que solo la gente intelectual comprende y asocia con algo. Por mi parte, el contenido ricolino no me gustó, pero no negaré que me dio mucha risa la comedia que implicaba ver a Kiriha sin prendas, o ver a Kukuyo siendo inocente y ecchi a la vez. Algo que disfruté, como no se lo pueden imaginar, fue las sutiles animaciones a cortos picantes del manga. Por ejemplo, la primera vez en la cama de Kazuya con Kiriha, la pelea en el sauna entre Kukuri y Kiriha, y la relación de Kazuya y Kiriha en su escuela. Algo a destacar es que la animación estuvo en su mejor momento, supongo que por el tiempo de su elaboración y el presupuesto manejado. También le daré crédito a la comedia, especialmente a aquella de doble sentido. Solo hubo un anime que me gustó por su manejo de la misma, ese fue Boku no Kano Hoga. Pero esta ova no se queda atrás, y por momentos nos recuerda a la esencia que Sugumomo mantiene en su manga, pero que en el anime fue mitigada. Es poco probable que el canal Beat Me se anime a doblar este episodio, porque no tiene el apoyo de Censura-chan. Y porque a diferencia del anime, Sugumomo aquí es más liberal. Lo que me gustó en parte, ya que lo complementaba con una buena comedia, pero por momentos como que ya hostigaba. Del 1 al 5, a esta ova le doy un 5. Es una buena antesala a lo que será la segunda temporada de Sugumomo, y también es una buena opción para matar el tiempo. Esta ova rápidamente se convirtió en una de mis favoritas. Esta ova es entretenida, y puede ser recordable, aun si no has visto el anime o leído el manga. No cabe duda que Sugumomo volvió a lo grande. Bueno amigos, eso fue todo por esta ocasión, ahora es momento de continuar con las reglas. No olviden linkear el video, compartirlo, y no olviden suscribirse al canal. Y ya que están allí, por favor, activen la campana de notificación, para que sean los primeros en ver mis videos. Síganos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram son nuestras redes oficiales. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!